En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Sincronízate. Sábado 21 de julio del 2018. Tenemos el Día de la Semilla Galáctica. Wasak Khan. Khan, el kin 164 de los 260 kines en el Solkin. Con el tono 8, numerología maya, la barra en los tres puntos, Wasak, Galáctico. Integramos, armonizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la Tierra, Kabán. Mantenernos en el aquí y ahora para prestar atención a las señales que se nos brindan. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y lo hacemos prestando atención con la semilla Khan, siendo más conscientes, rompiendo esas cáscaras que nos limitan. Ser espontáneos, evitar ser tan estructurados. La semilla Khan es el sello maya número 4. Y es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para sembrarse, romper esas cáscaras, germinar y florecer. Cuando nacemos, nacemos como una semilla. La vida es una oportunidad de realmente romper esas cáscaras, germinar y despertar. Pero la mayoría trascendemos y morimos como semillas, sin romper las cáscaras. Hoy es un buen día para ser más espontáneos, ser más conscientes realmente de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, responsabilizarnos. Sembrar la semilla de alguna intención, algún proyecto que si estás contemplado, como que uno a veces busca el momento súper ideal, ¿verdad? Para que todo se dé, pero ahora es el momento. La energía de la semilla nos ayuda. En sombra, uno puede ser muy estructurado, buscar constantemente la seguridad. Nos enseñan, ¿verdad? Nos condicionan a buscar seguridad en todo y es como que estamos en máxima seguridad. Y lo bello de la vida es que no sabemos qué va a pasar, que es espontánea. De otra manera sería un poco aburrida. Es como ver una película que ya viste, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya sabes qué va a pasar. Entonces romper esas cáscaras. Y lo más importante es ser conscientes porque la tierra, el plano terrenal, es un espectáculo de inconsciencia. ¿Y qué es la inconsciencia? La inconsciencia es no saber que no sabemos. Simplemente vamos a ir por la vida sin saber. Y hay que responsabilizarnos. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, lo que se nos brinda esta experiencia para expander la conciencia. El tono número 8 en Naya, que es la barra y los tres puntos, y es el tono galáctico, WhatsApp. Es la vibración de la integridad. Y la integridad, armonizamos con este tono también. Y la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Cumplir con los acuerdos que llegamos, ¿verdad? La mayoría de las personas decimos a una cosa y luego hacemos otra. Cambiamos fácilmente. Y es difícil confiar en una persona que dice una cosa y hace otra. Y dependiendo del estado de ánimo, de alguna manera, ¿verdad? Es como uno va a responder. Y si uno depende de esta persona, de alguna manera, puede ser una situación muy desagradable, ¿verdad? Entonces, mantener nuestra paz y armonía a menudo es mejor mantenernos en paz y armonía que querer tener la razón. Esto es muy importante, especialmente que está guiando la estrella, que es la paz y armonía, la mat. La mat es el sello maya número ocho y la estrella nos recuerda el brillar en paz y armonía. Es un portal estelar de las pléyades, ¿verdad? Hay una estrella, un portal estelar, una luminaria que es maya. Y no se sabe qué pasó con los mayas. Desaparecieron, ¿verdad? Hay teorías que vinieron de las estrellas. El tiempo es arte. Nos recuerda la estrella que cuando estamos creando, estamos en un estado creativo, artístico, realmente expresamos nuestra verdadera esencia y vivimos. Has estado en ese estado cuando estás tan metido en algo, estás metida en algo creando, que realmente es como que no tienes tiempo de pensar pasado, futuro. Estás en el aquí y ahora. Por eso el arte es tan terapéutico. Y especialmente te da las personas cuando crean grandes obras artísticas. El tiempo, la paciencia. Y mucha gente estamos acostumbrados como que nos desesperamos, etcétera, ¿no? Y la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. vivir, no existir, la vida pasa. Vives o existes. Existir es, estás ahí, tienes tu trabajo, haces todo lo que te dicen, sí, cumplo y todo. Pero no eres feliz. Por eso que empezar a hacer lo que amamos, nuestra misión es nuestra pasión. Y bueno, en esta onda encantada de la tierra, que estamos en el peldaño número 8, integramos, armonizamos para alcanzar el propósito de la tierra, que es realmente prestar atención a las señales en nuestro camino. Y en estos 13 días, las señales que se van dando, como saben, estoy cambiándome ya de espacio. Yo tengo aquí hasta el 31 de agosto, pero no soy de las personas que me gusta dejar todo al final, ¿verdad? O sea, la decisión ya se tomó y todo. Y simplemente, bueno, debido a la vida que llevo, más simple y todo, pues el universo siempre, el gran espíritu siempre me bendice, pero con todo lo de los gatitos, todo lo que pasé físicamente, la gente que ha seguido mi historia de alguna manera, pues estaba así como con el dinero, como que vivo al día, ¿no? No es como que tengo ahorrado, no, realmente nada, ¿no? Y bueno, entonces lo único que me frenaba era eso, porque, pues, o sea, cuando vas a un lugar, o sea, tienes que pagar un mes de depósito de menos, un mes adelantado. Y bueno, en mi caso, la conexión de internet, que es súper importante, porque es lo que hago, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, bueno, ya había visto un espacio, y gracias a ciertas personas, y gracias a las personas que han ordenado cartas, el gran espíritu hizo que pudiera juntar un poco de dinero, todavía me falta un poco, pero suficiente como para empezar a hacer ya los movimientos, salí a buscar espacios, y uno que ya, que dije, bueno, me voy a ir ahí, pero como que no estaba muy seguro, pero como ya me quiero salir de aquí en verdaderamente, no sé si has estado en un lugar donde puedes sentir toda la vibración ya, no es compatible, o sea, ya no se necesita nada más, es el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pensé que ya me iba a ir ahí, y luego ya hasta había dejado una parte de un dinero. Y cuando iba a ir, porque supuestamente las personas iban ya para yo empezar a ver qué, la persona me dijo, ¿sabes qué? Es que no se va a cambiar siempre, y discúlpame y todo, y bueno, ¿no? Y al principio, lo primero es como que uno se molesta, ¿no? Pero es que cómo, si ya me había dicho, y hasta dejé una parte de dinero, no era mucho, pero era simbólico, pero era para apartarlo. Bueno, seguí, dije, algo va a pasar. Y finalmente encontré otro espacio más en la montaña que me agradó, está hasta más separado, se me hizo maravilloso, es muy sencillo, pero siento que ese es el espacio. Y bueno, fue a través de unas señales, ¿verdad? De ciertas sincronicidades que se vieron desde que hablé con la persona, en verdad, muy amable. Estaba teniendo un problema con el padre y lo tenía en el seguro, entonces como que no me lo podía enseñar. Y yo, de alguna manera, también no quería hacer un compromiso porque, por lo del dinero, y aparte, como todavía tenía un poco más de tiempo, como que quería aprovechar, pero mi paz y mi armonía es lo más importante. Y no me importa lo que tenga que hacer ahorita, si no, coma. Si alguien puede ayudarme, en verdad, de alguna manera, o sea, si tienes alguna carta y has estado pensando, en verdad, checafactormaya.com, conoce tu propósito, dones, desafíos. Acabo de hacer unas y unas personas. Está María José allá en Estados Unidos, pero me conmovió que me dijo literalmente que la lágrima se le salía, ¿no? Y es un escrito de 50 páginas, de años de investigación, de un legado ancestral maravilloso, que con una palabra, una frase que te resuene, cambia tu vida. Lo hizo con la mía. Y también un video compartiéndote. Entonces, si lo haces, te ayudas, me ayudas, te lo agradezco. Si tienes una donación, una moneda, en Factor Maya hay un área de donativos vía PayPal, se los agradezco, en verdad. Si me pueden ayudar, ha sido ustedes mi verdadera familia. Han habido personas como Marco Roldán, que ordenó, él está ordenando cartas también, que le ha gustado y todo, hasta para sus hijos y todo. Y sé que es una manera también para apoyarme. No se diga también a Landa, Marta, Montes, allá, que me ha dado varias veces donaciones que me ayudaron. Y gracias a esa donación, hermanita, te lo digo. Gracias a eso, pude de alguna manera, ahorita ya llegar, ahorita tengo que esta semana ya ir a ver para cerrar el dónde me voy a cambiar y todo, ¿no? Y empezar a verlo en internet y todo eso. Y también, pues, más o menos, aquí son como por el servicio en el área y todo. Es otro gasto, ¿no? Entonces son como treinta y tantos, cuarenta dólares al mes, ¿no? Porque te lo dan con una línea telefónica y hay unos paquetes, etcétera. Y este lugar sí está más tranquilo, en verdad. O sea, estaba enamorado porque está más, está arriba en la montaña. y bueno, entonces, pues a la gente entre más lejos, pues menos, pero como hago lo que amo, yo no tengo que ir a ningún trabajo y eso, pues, me queda perfecto y como que se puede sentir muy solitario, pero voy a poder hacer de alguna manera retiros, voy a poder hacer, traer gente, voy a poder compartir más en vivo la gente cuando quiera porque es un lugar muy simple, pero tiene una riesita verde y está en la montaña y hay una tranquilidad sensacional y la verdad estoy bien contento por eso de alguna manera y bueno, quería compartirles con ustedes esto en esta señal, de seguir las señales y fueron las señales porque no iba a hablar, o sea, lo vi anunciado y todo y por el precio y todo eso y como que sí, o sea, me iba a quedar muy apretado, casi no la libraba realmente y dije, es que me espero, no es como cuando te vas a salir y dices, bueno, si tengo un mes más, pues lo aprovecho porque es dinero, ¿no? Pero dije, no, se lo van a llevar, era algo así, entonces le hablé y me dijo, no, pues deme su nombre y yo le hablo porque mi papá entonces luego no me habló en todo el día, le volví a hablar y le digo, ¿cómo vas? No, sí, disculpe, todo eso, luego ya me volvió a hablar y luego lo que más me gustó es que le dije, bueno, es que yo ahorita radico por acá y me dice, ah, dice, pues yo voy a pasar por allá, dice, porque yo no sabía cómo llevar para allá si está medio escondido y me decía la dirección y yo dije, no, luego yo no tengo carro, o sea, entonces tengo que hablar de transporte y yo pidiéndole la ruta, así que se llama ruta aquí los camiones, digo, ¿cuál pasa por allá? ¿cuál línea? y todo, y me dice, no, yo paso, yo paso por ti, si quieres, ya nos quedamos de ver en un lado, pasó por mí, me llegó, ya más o menos vino, wow, y dije, todos, a todos, súper amable, bien importante para tener un casero, una persona que sea amable, que no, como aquí, que aunque sea tu casa y le rentas, trates a la gente con la punta del pie porque tienes viajes, así, porque así es, es como un jefe, a veces, y lo que más me gusta que no vive, o sea, que el espacio ahorita está solo, porque eso sí debe vivir como un casero que vive ahí, nada más te esté checando todo el tiempo, bueno, entonces si alguien puede ayudarme en verdad, el gran espíritu se los va a multiplicar, en verdad, cuando damos el corazón, y se los digo porque tengo la confianza y cuando he pedido ayuda para los gatitos, para los perros, y alguien siempre ha habido un alma caritativa que si tienes la moneda, ¿por qué no? no nos vamos a llevar, crearlo, yo hubo un tiempo que sí con el dinero era más, como decimos aquí, agarrado, no es que la mejor puedo usarlo para otra cosa, aunque tenía, siempre me gustó dar y apoyar de alguna manera, pero ahora que lo veo en retrospectiva sí me sentía como más amarrado, y ahora no, ahora no, de alguna manera agradezco todo que hago lo que amo, que es muy importante para mí, y que también al mismo tiempo siempre de alguna manera llega, se me apoya, y bueno, es un espacio que la venta es bastante accesible, o sea, me sorprendí porque pensé que quizás no, mucha gente cuando yo estaba hablando de una venta de 150 dólares al mes, se ha incluido todo lo que digo, o sea, es como, estás loco, pues aquí, buscando y el universo cuando vas por el camino en verdad te apoya y lo logré, ya estamos hablando, no es mucho, pero como vivo bien simple, pues o sea, sí, entonces, la verdad, gratitud infinita, gratitud infinita, lo reconozco, valoro el respeto, si te interesa tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, archivo PDF 50 páginas y video personalizado, visita factormaya.com aparte doy dos audiolibros de regalo y más cosas, o también un curso si deseas aprender más acerca de esto, hay un curso que he puesto para la gente que se hizo que es a través de videos, de archivos PowerPoint, de PDF, tiene una aplicación para calcular quienes, diferente información que es, si eres autodidacta y eres una persona, porque esta información es más o menos de que te guste, te vibra y tú la vas aprendiendo, visita factormaya.com aparte te doy un seguimiento vía e-mail para cualquier pregunta y todo eso te mando un audio si te atoras en algo y eso porque a veces puede complicar un poco pero está diseñado pero hacerlo de manera simple, gratitud infinita nuevamente lo reconozco valor y respeto y no queso ayun junabco eva maya ema go